Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovelas Ella quiere algo más para llenar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, 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 reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche en la baña con Macumba Ella busca en las altas emperas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Un político, un guerrero artista Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche en la baña con Macumba Ella vive igual que una estrella Igual que una estrella Son sus aires de telenovelas Ella quiere algo más para llenar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, 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 reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche en la baña con Macumba Ella busca en la baña con Macumba Las altas emperas Este amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Un político, un guerrero artista Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche en la baña con Macumba Macumba Macumba, Macumba, 16 Archive Gracias por ver el video.